Silvia, estoy muy contenta de que hayas renovado por otra vez por la avenida, que así te tendremos más cerca y podremos disfrutar más de ti. Estoy súper orgulloso de la carrera que llevas en el básquet después de los sacrificios y espero que consigas muchos éxitos más. Bueno, hermana, me alegro mucho por tu renovación, por perfumerías Avenida. Continúas en un lugar en el que eres feliz, en el que te sientes como en casa y eso es siempre una muy buena noticia. Tengo 32 años, voy a estar aquí un par de años más y bueno, pues veremos cómo va todo, pero la idea ahora mismo es ir viendo cómo va año a año. Tengo la mentalidad total de jugadora y mientras pueda seguir jugando baloncesto, pues sí es aquí mucho mejor. Hace poco pensaba que llevo un tercio, casi un tercio de mi vida en Salamanca, que la mayoría de mis años a nivel profesional han sido aquí, las mayores experiencias, las mejores, los mejores años y bueno, eso creo que dice mucho, ¿no?, de cuánto de Salmantina me siento, aparte pues de que ya estoy muy afincada aquí, de familia, amigos y es todo mucho más fácil. Yo me quedo. Yo me quedo. Yo me quedo. Yo me quedo. Gracias por ver el video.